Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación y dramas de Son Jung Ki que puedes ver en el catálogo de Vicky. Son Jung Ki es uno de los actores de moda que se han ganado el lugar y el corazón de las fans por sus papeles de chico malo. Un protagonista adorable, un militar valiente y un inteligente abogado. Hay varias plataformas en donde puedes ver los dramas de Son Jung Ki. Una de ellas es Vicky. En la página web, en la app, disfrutarás de la serie asiática con la participación del actor y también shows exclusivos. ¿Cuál es tu drama favorito de Son Jung Ki? Entre su amplio repertorio se encuentran producciones como Descendentes del Sol, The Innocent Man, Three Wheat Deep Roots, Sun Kyung Kan Scandal, Obstetrics and Ginecology Doctors. Y estos son algunos dramas de Son Jung Ki que están disponibles en Vicky. Uno, Descendentes del Sol. El drama de romance y médicos cuenta la vida de Son Jung Ki, el líder de las fuerzas especiales que se conoce como Kan Mo Jung. Tras un encuentro inesperado en el hospital, se sienten atraídos y salen en plan romántico, pero por distintos motivos dejan de verse. Tiempo después se encuentran en el campo de batalla. ¿Retomarán su relación o simplemente serán colegas? Dos, The Innocent Man. Kan Ma Ru es novio de Jai He. Su relación pinta de maravilla, pero ella usa todos esos sentimientos y los convierte para que se declare culpable por un crimen que ella cometió. Después de pasar un tiempo en la cárcel, queda en libertad y se da cuenta de que fue engañado. Pues la chica que amaba se casó con otro y eso impulsa su plan de una dulce venganza. Tres, Three Wheat Deep Roots. El drama histórico muestra una serie de crímenes que suceden antes de un importante evento real. El rey Seo Jung se encarga de inventar un sistema de escritura coreana y todo su esfuerzo corre peligro. ¿Qué pasará con la estabilidad del reino? Cuatro, Sun Kyo An Kwan Scandal. Jung Hee es una chica muy valiente que toma la identidad de su hermano y busca trabajos para mantener a su familia. Su deseo es entrar como estudiante a la universidad de Sun Kwan Kwan. Sus planes se vendrán abajo cuando Sun Jung sepa un poco de los secretos de la protagonista. Ella es aceptada en la escuela y conoce a un grupo de chicos que le ayudarán a superar sus problemas. Cinco, Obstetrics and Ginecology Doctors. ¡Qué nombre tan fuerte! Jan Seo Ge es una pediatra que lleva una vida profesional intachable hasta que todo el mundo encuentra que ella mantiene una relación amorosa con un hombre casado. A pesar del rechazo de algunos, conoce a sus dos colegas que serán sus cómplices de aventuras. Seis, Willis Snow for Christmas. Kanji es el hijo de la dueña de una casa de té. Los clientes del negocio siempre lo molestan y se ríen de él. Jin Wan se enamora de una chica con un pasado difícil y un presente incierto al huir de su hogar luego de un accidente en el que murió su padre. ¿Ambos encontrarán su camino? Siete, My Fair Lady. Kanhena parece alguien que viene de una familia rica después de conocer a Seo Dong Chan. La convierte en su asistente y compañía. Cuando se conocen mejor, inician a tener sentimientos lindos uno por el otro. Una relación de odio y amor. Ocho, Triple. Harry y su hermano se mudan a la casa de su abuelo tras el fallecimiento de sus padres y cuando crece desea ser una patinadora artística. El hermano del protagonista se muda primero a la capital y vive con dos hombres con los que comparte gustos. Harry se incomoda con la presencia de ellos, pero uno en especial le llama la atención. Nueve a Frozen Flower. Tras su casamiento, el rey de Gorio es presionado por los funcionarios del reino para ser padre y darle a su familia el primer heredero. Aunque él oculta sus sentimientos por Hon Rim, quien es el general militar de la Guardia Real, al no querer tener hijos, el rey hará un plan que beneficie a todos y a seguir la corona de su reino. Diez programas. Además de dramas en Viki, hay programas de variedades y galas de premios anuales con la participación de Song Jong-Ki que puedes ver como los 2017 KBS Drama Wars, Running Man, Unreal Song Jong-Ki, Running Man Classics, entre otros. ¿Y por qué Jungkook se aleja de las mujeres cuando están cerca? Jungkook es el integrante menor de BTS, aunque tenga el puesto de magne en la banda, eso no lo hace menos seguro, confiado maduro que el resto de sus colegas. Al contrario, es un idol que conquista a ARMY por sus talentos y personalidad. Gracias a algunas recopilaciones de videos que muestran a Jungkook tratando de escapar o mantener el mínimo contacto físico o visual con las chicas, en el fandom de BTS es conocido por sus épicas reacciones al estar cerca de una mujer. ¿Por qué? Debido a que el Golden Magne se comportaba un poco distante de las mujeres con las que interactuaba en su día a día, muchos piensan que el idol de HYBE tiene cierto miedo a relacionarse con las chicas o sus colegas femeninas del medio. Tal vez sus acciones solo sean una respuesta natural de su personalidad. Es el indicador de personalidad de MBTI, Jungkook es INFP o mediador. Se les considera como tímidos, reservados y tranquilos en el exterior, pero en su interior son despiertos, activos y con miles de ideas. Se expresan mejor con las personas que ya conocen porque se sienten comprendidos. Otra pista de su actuar frente a las chicas es el signo zodiacal de Jungkook. A las personas virgo no les gusta llamar mucho la atención, prefieren pasar desapercibidas por su timidez. Por lo que a veces los demás los perciben como distantes, pero en realidad son muy calmados. Los coreanos le dan mucha importancia al grupo sanguíneo porque creen que se rige en muchos aspectos de la personalidad. Jungkook es A. Se dice que las personas tranquilas, perfeccionistas y que saben identificar bien las habilidades de los demás. En una reciente entrevista, la encargada de las preguntas llenó a Jungkook de cumplido sobre su look y color de cabello, por lo que él actuó de una manera adorable, llevándose las manos a sus orejas y esto despertó los mensajes positivos para el idol a pesar de la fama que no pierde su verdadera esencia. Tal vez mirando todas estas características de la personalidad de Jungkook de BTS, respondan porque reacciona así cuando está cerca de una chica. Simplemente es un chico tímido y tranquilo que necesita primero conocer a la persona antes de interactuar con ella al 100%. ¿Tú qué opinas? ¿Le quitarías la timidez? ¿Y cuándo y a qué hora se estrena Permis To Dance en tu país? Boris sigue rompiendo récords a nivel mundial y los chicos de BTS están más que contentos con los resultados, pero no por un éxito dejarán de trabajar, ¿verdad? Es por eso que ya tienen todo listo para el estreno de su próxima nueva canción, Permis To Dance, que será parte del single de Butter. ARMY está más que emocionado por este increíble lanzamiento que seguramente será un gran éxito como lo fue Butter y con un refrescante track. BTS promete acompañarnos en verano para bailar y cantar al ritmo de esta increíble agrupación de el K-pop. Ya sabes que de día podrás escuchar Permis To Dance. No te preocupes, tenemos todos los detalles para que seas parte de este gran estreno de Bangtan que tiene preparado para ARMY. ARMY debe estar más que listo para el nuevo streaming que será para Permis To Dance. Esta nueva canción estará junto a Butter en el single de este tema de los chicos de BTS. Seguramente les encantará a todos los fans. Estas son las fechas. Jueves 8 de julio a las 10 pm en El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Costa Rica. 11 pm en México, Perú, Panamá, Ecuador, Cuba y Colombia. Viernes 9 de julio a las 12 am en Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile. A la 1 am en Argentina, Brasil y Uruguay. A las 6 am en España. ARMY, ¿están listos para esta nueva canción? Seguramente te encantará al igual que todas las canciones de BTS. La cuenta regresiva para este gran estreno ha comenzado. Así que sincronicen sus relojes y no pierdan la pista de Permis To Dance. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Activa la campanita, suscríbete. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. ¡Añó!